A continuación la lista de 10 villanos que opacaron a los protagonistas en una telenovela. Lucero en Mañana es para siempre. Su personaje Bárbara Greco superó al personaje interpretado por Silvia Navarro, quien en ese momento estaba llegando a Televisa. Susana González en La Candidata. También su personaje llamó tanto la atención porque era atrevido a audaz dentro del proyecto donde la protagonista era Silvia Navarro y el protagonista masculino Víctor González. María Rubio en Cuna de Lobos. Si alguien le comió el mandado a uno de los protagonistas es María Rubio, la inolvidable Catalina Grill, en esta historia de 1986 donde sus villanías y sus asesinatos llamaban más la atención que la historia de amor de Diana Bracho y Gonzalo Vega. Y Tatí Cantoral en María la del Barrio. Este personaje fue tan exitoso que después de que lo habían matado en la primera parte de la telenovela decidieron revivirlo. De manera ilógica pero lo revivieron. Hasta el momento es el personaje más emblemático que ha hecho Itatí y sobre todo que en las redes sociales es muy popular. Todo lo contrario a los personajes que interpretaban Talía y Fernando Colunga. Sergio Goyri en Te Sigo Amando. Aunque era villano y perverso, realmente logró conmover al auditorio y logró superar al personaje que interpretaba Luis José Santander en Te Sigo Amando. Diana Bracho en Catenas de Amargura. La tía Evangelina era terrible y todos la recordamos como esa solterona malvada en lugar de recordar a los protagonistas. Nailia Norvind en Cuando Llega el Amor. Tan impactante fue este personaje que la escena final de la telenovela protagonizada por Lucero y Omar Fierro fue de Nailia Norvind. Ophelia Gilmaine en Días sin Luna. Ophelia a través de ese personaje de Carlota es inolvidable. La verdad es que muchos no se acuerdan que los protagonistas eran Gabriela Roel y Sergio Coiri. Gonzalo Vega en En Carne Propia. Era la continuación de personajes villanos que les faltaba una parte de su cuerpo, en este caso una mano. Su personaje era tan impactante que se comió a Edis González y a Eduardo Yáñez. Enrique Rocha y Pasión y Poder. Así estaba hecha la historia. El labio Gómez Luna tenía que ser el protagonista y no Carlos Bracho y Diana Bracho. Silvia Pasquel y Tiare Eskanda. A Martes Mi Pecado hicieron una dupla divertidísima superando a los protagonistas. Muchos veíamos la telenovela solo para ver esta mancuerna, a la que también podemos agregar a Margarita Isabel. José Carlos Ruiz en Soñadoras. Su personaje de villano llamó la atención con aquella frase de definitivo. Sí, esto en 1998. Y es que su papel fue tan importante que rebasó a Arturo Peniche y a Alejandra Ábalos. Joana Venedec en Amigas y Rivales. Una perversa villana que se comió a algunos de los actores protagonistas. Letty Calderón en El Nombre del Amor. Era el refrito de cadenas de amargura y pasó lo mismo. El personaje es tan brillante que sobresalió por encima de todos. A Cella Robinson en Llena de Amor. Sus frases, su villanía, sus gestos y el ser una buena actriz logró que este papel fuera realmente importante. Jorge Salinas en La Que No Podía Amar. Lo mismo que había sucedido con Sergio Goyri en Testigo Amando. Y es que hay villanos que se roban la historia y el corazón de los televidentes. Fernando Changuerotti en Mi Segunda Madre. Su look, su forma de hablar y su historia tan atrevida sobresalió más que los protagonistas. Flavio Medina, yo no creo en los hombres. Este actor definitivamente se llevó las palmas por encima de algunos de los actores de dicha trama. Diego Oliveira en Mentir para Vivir. Su galanura y realmente que es un buen actor, se llevó la telenovela donde los protagonistas eran David Cepeda y Mayrin Villanueva. Danilo Carrera en La Doble Vida de Estela Carrillo. Su carisma y aunque tiene deficiencias como actor, Danilo la verdad sobresalió mucho en esta historia. ¿Cuál de estos villanos te impactó más? Deja un comentario, suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos el día de mañana para seguir platicando del mundo de las telenovelas. Gracias por ver el video.